Hola, en este video veremos la habilidad 23 que tiene que ver con Make verse agree after certain words. Pues esta habilidad tiene que ver que algunas palabras en inglés tienen una connotación gramatical singular incluso cuando su significado sea plural. Pues por ejemplo, si nosotros vemos en esta oración acá dice Everybody are going to the theater. Si no le ponemos mucha atención diríamos que está bien porque estamos diciendo que cada persona o un conjunto de personas o todos irán al cine. Pero en inglés cuando nos referimos a everybody nos estamos refiriendo a cada persona de ese conjunto. Por lo tanto, esta palabra de acá, everybody, es singular aunque su connotación es plural, pero gramaticalmente sí es singular. Entonces, esta oración estaría incorrecta porque sería Everybody is going to the theater. ¿Sí? Bueno, en este cuadro de acá podemos observar esas palabras que tienen esa connotación singular, o sea, gramaticalmente son singular, pero tienen ese significado plural. Entonces, vamos a analizar cada una de ellas. Cuando nosotros decimos Anybody, nos referimos a Ninguno. ¿Sí? O Nadie. Y cuando decimos Anyone, también nos referimos a Ninguno o a Nadie. Son sinónimos estas dos palabras. Ahora, cuando nosotros decimos Anything, nos referimos a Nada, o sea, de una cosa. Everybody, cada persona, cada uno. Everyone, cada uno, particularmente. Everything, cada cosa o todas las cosas. Nobody, ninguno. No one, ninguno. Son sinónimos estas palabras. Y Nothing, sería Nada. Somebody, sería Alguien. Someone, alguno. Something, algo. Y en esta parte de acá, en esta parte de acá, vamos a ver que esta palabra Each sería Cada y Every sería Cada. Entonces, podemos decir Each Person, cada persona, o Every Person, cada persona. En este ejercicio 23, nos vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, nos dice que cada una de las siguientes oraciones contiene palabras que gramaticalmente son singulares, pero tienen un significado plural. Subraya estas palabras una vez y dos veces el verbo y luego indica si son correctas o incorrectas. Bueno, vamos a analizar primero esta parte de acá. ¿Por qué está incorrecta? Dice, It is impossible to believe that somebody actually admire that man. Es imposible de creer que alguien, de hecho, admire a ese hombre. Si nosotros traducimos esta parte, pues no notamos una gran diferencia o errores gramaticales cuando traducimos eso. Pero en inglés estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque tenemos acá una palabra que es singular y tenemos acá un verbo que es plural. Entonces, ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué tengo un verbo plural si no veo ese o algo que le indique plural? Acuérdense, cuando estamos hablando de las conjugaciones de los verbos, las terceras personas, cuando son singulares, el verbo se conjuga y eso lo hace singular. Entonces, tenemos una palabra singular, somebody, necesitamos conjugar esta palabra. Entonces, sería admirers. Ahí ya estaría de acuerdo y estaría correcta en esta oración. Por eso está incorrecto. Veamos el ejemplo número 2. Dice, each of the doctors in the building needs to have a separate reception area. Cada uno de los doctores en el edificio necesitan tener un área de recepción separada. Pues aquí vemos que está nuestra palabra each, que lo vimos en el cuadro de arriba, que es singular, y tenemos nuestro verbo needs, que también es singular. Entonces, sí está de actualización y por lo tanto es correcto. Bueno, el trabajo de ustedes será, como lo dije en la instrucción, el ejercicio 3, de la semana 3, que el A y B pueden mandar las respuestas únicamente, pero en esta parte C, sí tendrán que hacer todo el ejercicio. Ya sea que ustedes lo transcriban, o si pueden modificarlo desde el PDF, adelante, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Una, pues indicar todas las palabras que tienen, este, la, el, el, gramáticamente son singulares. Y dos, subrayarlo con dos líneas, los verbos. Y indicar si está correcto o incorrecto en esta parte de acá.